Y mientras se conoce más de esto, debemos decir que se acabó la espera porque ya Apple presentó esta tarde su nuevo iPhone 16. El teléfono cuenta con más botones y una cantidad de funciones de inteligencia artificial que nos están haciendo muchas preguntas, aunque parece que para utilizar esta última los usuarios van a tener que esperar un poquito más. Parece que va a ser así, Mariana, pero para contarnos más sobre este nuevo lanzamiento nos conectamos con Juan Guevara, experto en tecnología. Bienvenido, Juan. Suli, Mariana, muy buenas tardes. Cuéntanos más sobre las novedades de este nuevo dispositivo. Bueno, la verdad ya lo veníamos esperando. Tiene tres cosas importantes. Lo que ustedes mencionaban, tiene un botón nuevo, un solo botón nuevo, que es el botón de Capture Button, en donde se puede activar la cámara de una manera más fácil. Tiene un chip A18 que, en pocas palabras, es mucho más rápido que el anterior. La cámara es mucho más mejorada y, sobre todo, la pantalla es más grande. La pantalla del iPhone 16 contra el iPhone 15 es un poquito más grande. La del iPhone 16 Pro Max, por ejemplo, es 6.9 pulgadas, lo cual es la pantalla más grande que han tenido hasta este momento. La batería es también la más poderosa, por llamar de alguna manera, va a durar mucho más tiempo. Wi-Fi 7, que es mucho más rápido. Entonces, la verdad es que Apple hizo un incremento importante en lo que fue el día de hoy en el iPhone 16 Pro, en el iPhone 16 Pro Max. Y bueno, lo que ustedes platicaban, ¿no? El Apple Intelligence, que es la mezcla. En pocas palabras, le dieron a Siri un trasplante cerebral que, en mi opinión, lo necesitaba hace bastante tiempo. Entonces, Siri ya no va a ser la Siri que conocemos. ¿Es una Siri más sabia, más inteligente, Juan? Por lo menos es más simpática y puede hacer mucho más cosas, porque la realidad de las cosas es que Siri era bastante aburrida. Le faltaba mucha capacidad de procesamiento. Y ahora, con la integración que tiene Siri con ChatGPT, Apple Intelligence hace una Siri mejorada, con mucho mejor sentido del humor, pero sobre todo mucho más útil. Bueno, espero que Siri ya pueda entender mi acento, porque antes como que no lo entendía muy bien cuando le hablaba en inglés. Pero, Juan, hablemos más sobre la inteligencia artificial, porque todavía no va a llegar. O sea, tenemos que esperar. Cuéntanos un poquito más al respecto. Bueno, las funcionalidades de Apple Intelligence, Zuli, se van a ir integrando al sistema operativo poco a poco. Entonces, vamos a esperar esto a fines de este año, en donde vamos a empezar a ver lo que se llama la inteligencia artificial generativa de Apple. Esto que significa que poco a poco se van a ir sacando actualizaciones al sistema operativo iOS 18, que ya está disponible para descarga el día de hoy. Y poco a poco vamos a ir viendo esas mejoras integrarse a lo que es el ecosistema iOS. Entonces, sí, va a empezar a haber poco a poco mayores funcionalidades en cuestión de inteligencia artificial, pero va a estar disponible para todos por ahí de fin de año. Ahora, este teléfono está disponible en septiembre 20. Sin embargo, como tú mencionas, Zuli, la inteligencia artificial o la funcionalidad de inteligencia artificial se va a ir integrando poco a poco en lo que resta del año. Bueno, vamos a... Bueno, parece que ya la gente ya puede empezar a ordenar, ¿no? O sea, creo que para el viernes ya pueden empezar a ordenar. Sí, como es normalmente. Bueno, sí, van a empezar a ordenar a partir de este viernes, van a empezar a recogerlo en las tiendas a partir de septiembre 20. Y bueno, pues ya que me llega a mí, podemos platicar alguna cosa más de cómo realmente lo veo. Ahora, la gran pregunta rápidamente es si la gente debe de cambiar el teléfono. Bueno, pues esa pregunta... Yo les diría, si tienen ustedes el iPhone 14 hacia atrás, yo les diría si conviene cambiarlo. Si tienen el 15, yo les diría espérense al año que viene. Gracias, Juan. Así haremos. Gracias, Juan. Saludos.